Desde el barrio Los Fundadores estamos pidiendo las ayudas urgentes. Hay menores de edad, familias muy necesitadas de la tercera edad. La señora aquí presente en estos momentos se encuentra enferma. Le pedimos al señor alcalde de Barrancarme, Alfonso Enjad, que nos dé soluciones en el barrio Los Fundadores. El barrio Los Fundadores no ha recibido ninguna ayuda humanitaria, no nos han tenido en cuenta absolutamente para nada. Y la Junta de Acción Comunal está, no sé dónde está, no se encuentran y no hagan soluciones tampoco. Aquí no se ha pronunciado nadie, le queremos soluciones, no queremos palabras, palabras que se las lleva el viento. Queremos que nos solucionen la ayuda humanitaria en el barrio Los Fundadores. Aquí hay personas que realmente necesitan, no hay personas que están laborando en este momento. La mayoría de los barrios Los Fundadores no están laborando en este momento, porque dependemos de un día a día. Dependemos de día a día y no dependemos de un salario. Algunas familias han colocado su trapo rojo. Aquí vemos. Hay niños menores de edad, abuelos enfermos.